Ya inicia Edezure en la radio. El calor está ahí. Y se pondrá peor. Y se pondrá peor. Se pondrá peor, esa es la proyección que tenemos. Ustedes han visto y han notado incluso que en estos días, a pesar de que ha estado lloviendo, pero en horas ya de las 10 de la mañana, 10, 11, 12, 1, quizás hasta las 3 de la tarde, la sensación térmica es bastante elevada. Luego, cuando pasan esas lluvias, por ejemplo, vuelve otra vez el calor y hacemos este llamado, o queremos recordar esto, por el impacto que tiene en las familias que inmediatamente buscan la forma de refrescarse, porque todo el que tiene calor busca de manera rápida. Eso es algo natural. Eso surge porque el cuerpo así lo demanda. Entonces, recordar que en sus casas usted haga un uso eficiente de la energía, porque de esa manera usted, pues, ese impacto en materia de la factura lo ve más disminuido. Hacerlo de manera consciente. Siempre sugerimos, ¿verdad?, que utilice esos electrodomésticos, que se ha hablado mucho aquí en los últimos sábados. Sí, de hecho, Cristian, hemos venido recalcando sábado tras sábado y recordándole a nuestros clientes que deben hacer un uso eficiente de la energía. En épocas de calor se incrementa el consumo. Es algo que puede ser natural, pero también debemos de dar un seguimiento constante para que la factura luego no se vea reflejada todo ese consumo. Estamos hablando y hablamos en ocasiones anteriores del uso correcto del aire acondicionado, de no abrir y cerrar la nevera constantemente, de verificar aquellos aparatos que comúnmente creemos que no están consumiendo energía, pero que sí están consumiendo energía. Así que no hay excusas, señores, clientes. Atención, también pueden visitar nuestras redes sociales, donde la parte digital ha tenido un acercamiento directo con todos los clientes para que revisen de vez en cuando y vean esos tips importantes que pueden seguir para que esto se refleje en su factura cada mes. Y es una campaña que hemos llevado a cabo antes. Sí, tenemos ya un par de meses ejecutándolas. Así que tenemos bastante tiempo ya dándole estas recomendaciones a los clientes de Desur. Y como mencionaba María, lo hemos abordado desde el punto de vista técnico, cuando traímos aquí a Miguel Santana, Desarrollo e Innovación, que te digo cómo funciona el aire inverte, la nevera, que sea el frío, para los que quieran cosas más técnicas. Pero la semana pasada tuvimos a Darlene, hablándote del impacto en dinero y cómo se calcula tu factura. Entonces no hay excusa. Hemos puesto los conocimientos ahí a favor, de modo que usted recuerde, como estamos diciendo en redes, que el control lo tienes tú. Entonces, de cómo tú utilices la electricidad, eso se va a ver reflejado en tu factura. Así que vamos desde ya a mejorar esos hábitos para poder tener mayor control. Las altas temperaturas influyen en tu factura eléctrica. Se acercan meses calurosos y para evitar alzas en tu factura eléctrica, haz uso eficiente de la energía. Aquí algunos tips. Dale mantenimiento preventivo a tu aire y refrigerador. Evita abrir mucho el refrigerador. Utilice el aire acondicionado en 23 grados. Apaga los abanicos cuando no lo estés usando. Recuerda que la tarifa eléctrica es escalonada y el precio a pagar va a depender de tu consumo. A mayor consumo de energía, mayor el precio a pagar. La factura es el cálculo de los kilos que has consumido y su aumento o disminución depende de tu gasto. Observe el detalle de tu factura donde tienes el desglose del cálculo de cada kilo de energía consumido y solicita el servicio de teleconsumo escribiendo a miconsumo.com.do El control lo llevas tú.